Si bien es muy sabido, en el Fortnite se puede ganar dinero hoy en día guachos O sea, tipo, si ustedes quieren ser jugadores profesionales y llegar a ganar dinero del juego Tienen que estar días, noches, entrenando ahí, ganando torneos y demás Pero hay bastantes formas de ganar dinero, digamos, los ingresos de Fortnite está bastante bien diversificado No solamente podés ganar siendo pro jugando torneos como por ejemplo la Cash Cap O sea, ¿por qué les cuento esto? Porque básicamente yo he ganado mucho dinero con el juego En mi caso, como soy creador de contenido en Twitch, en YouTube, en Instagram, TikTok Digamos, soy lo que viene siendo un influencer ¿Qué pasa? A los influencers, a la gente que maneja números de viewers, gente que juega el juego Fortnite hace tiempo ya sacó una opción que es el código de creador Que básicamente cualquiera de ustedes que se compre algo, tipo en la tienda del Fortnite o en la tienda de Epic Con el código, por ejemplo, mi código que es GastimeR Un porcentaje de las ganancias van a ir para mí y otro porcentaje de las ganancias se va para el juego Es decir que puedo ganar dinero de esa forma Pero es bastante complicado porque tenés que tener ya cierta cantidad de gente que te siga y te banquen a diario Y que se compren algo con tu código Que es un poco complicado Que la verdad, esta forma de ganar dinero no depende tanto de mi habilidad jugando el juego Más bien de mi habilidad consiguiendo que la gente compre algo en el juego ¿Me entienden? Lo que dice el título, por ejemplo, hoy es 100% verdad He ganado dinero en el juego He ganado 4000 pesos No es por el código de creador Que seguramente van a decir Fuá, Gasti, hiciste tú este video para decir solamente que has ganado dinero con el código de creador No, eso aparte no se puede decir Es ilegal por parte mía decir cuánto dinero gano con el código de creador Porque si no, Fortnite me quitaría mi código y no podría seguir generando dinero Entonces, Gasti, si no es el código de creador ¿Con qué has ganado? ¿Con la cash cap? ¿Con algún torneo? Tampoco Porque mi habilidad para jugar no es que sea la mejor del mundo Tipo, vos me pones a King al lado y directamente yo parpadeo y me mato 5 veces ¿Me entienden? O si eres más lejos, mi amigo Siriax, moderador, Lauti, juega muy bien al Fortnite Y si me agarra, me da vuelta, boludo Porque es tremendo vicio Y, digamos, los torneos donde ganas dinero Solamente gente muy pro, gente de la élite, gana dinero con los torneos Como por ejemplo King, Yelty, digamos, gente que juega bien Tryhard No un GastiMR que sube vlogs, amigo Entonces, Gasti, ¿cómo chingado hiciste el dinero, guacho? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Vino Epic y te dio 4 lucas así de la nada? No Básicamente existe algo que se llama también Waggers Que son como especie de apuestas en el juego Que son totalmente independientes Son ingresos totalmente independientes Por parte del creador del juego De Epic Games Son, digamos, transacciones que se hacen dos personas A son de ganar una partida uno contra uno En mapeya o en algún mapa de estos songwars Es decir, me explico un poco mejor Hay dos personas Soy yo y, por ejemplo, el sub que jugamos la Wager La Wager es básicamente apostar dinero para jugar uno contra uno Yo contra él Si él gana, yo le transfiero tal Si yo gano, él me transfiere tal Digamos, Epic Games como que no tiene nada que ver No hay ningún tercero Solamente son una transacción entre dos personas Pero mediante el juego Mediante quién juega mejor En este caso, yo estaba en stream jugando al juego Básicamente todas las tardes estoy haciendo streams En Twitch y YouTube simultáneamente Nada, la cosa es que yo estaba acá jugando Y de repente, pumba, me cae una donación La cual un pibe me dice Che, Gasti, ¿te bancas un uno contra uno? Y yo digo ¿Qué tenés para darme? Y el loco me dice Si me ganás, te doy cuatro mil pesos Y yo como que ¿Qué carajos? Pero amigo, si yo pierdo No te voy a dar cuatro mil pesos Está re caro, le dije Y el chabón me dijo No te hagas drama, Gasti Si me ganás, te doy el dinero Pero si yo te gano Quiero que me sigas en Instagram Me dijo el loco Entonces yo como que Ok, amigo Stonks Obviamente Tipo, nunca suelo aceptar Unos contra uno Contra gente random del chat Porque me hacen cagar Tipo, son gente muy pro Que me hacen Me dan vuelta Me ponen una escalera En mi espalda Y me pegan 200 en la cabeza Entonces como que Me es un poco aburrido Para mí jugar El uno contra uno Contra subs re pro Pero bueno Ya que estaba la posibilidad De quizás ganar cuatro mil pesos Si ganaba En una de esas razones de la vida Bueno La cosa que básicamente Yo llevaba ya Varias horas jugando el juego Y estaba un poquito caliente Y algo sabía jugar Y también a mi beneficio Tenía que el chaboncito Debe ser que estaba Bastante nervioso Por jugar conmigo Y estaba jugando un poco Mal Porque el chabón se lo veía Con bastante nivel Bastante skill Pero como que Me favoreció a mí Básicamente Esto fue lo que fue pasando Gente Escuchame Revenja Vamos a jugar En el mapeya Uno versus uno A cinco El primero que llega a cinco Gana ¿Y esto? ¿A dónde hay que ir? No entiendo cómo se juega acá Gato Yo siempre juego en mapeya Ah Esto es de play amigo Yo juego acá Ojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Yo no quiero jugar nada Esto es nefasto amigo Esto que se rompe la barrera Y empiezan Hasta arriba Yo quiero jugar un box fight Boludo Este mapa es el chido Tirdy No te hagas loco papi Acá te voy a hacer bosta boludo Tipo Te voy a abrir el lano así Así te va a quedar el orto Boludo Este chabón se piensa que soy malo Tipo Estoy jugando todas estas partidas Re mal Para que el loco se piense Que juego mal Entonces se confía un poco Y ahora Le doy vuelta a la tortilla Amigo A cinco Tirdy El primero que llega a cinco Se rompe esos cuatro lucas Jugando por cuatro lucas Gente Vamos a poner código de creador Gasti MR Dale Empezala viejo Bueno A los cinco eh A los cinco Estarán bubeados Gente 180 de pimpa Sos el próximo dúo de King Y viste Viste lo que juego Como ven La primera ronda La terminé ganando yo Y estaba tipo Re sobrado Como que decía No amigo Soy el amigo de King Que hace yo Pero porque yo Pensaba que Realmente pensaba Que el chaboncito Me había dejado ganar Para que yo me Me notara un poco más Confiado Y entonces el chabón De repente Pumba Sacaba sus Habilidades Guardadas Bajo la manga Y me hacía bosta Pero si tenés 60 de ping Y yo tengo 180 Tipo Lo lamento Pero Te voy a poner de excusa El ping Porque ahora nadie Aprieta Baby Me puse la valenciaga Ah no Reemplazó Se está curando La puta Lo re bardeaba Uy amigo Tuve una banda De ping Pongo de excusa El ping Oh shit Y brincó Ah pero si buenísimo Amigo De repente Tipo Tengo las manos De King Tengo las manos De King Mirá Pero No Tipo Al parecer El chaboncito Estaba demasiado nervioso Y yo estaba Bastante tranquilo Y jugaba Como que Yo la verdad En ningún momento Se me cruzó Por la cabeza Que iba a ganar Esos 4000 pesos Digamos que iba a ganar Esa ronda Y después Tipo En ningún momento Iba a pensar Que el chabón Me lo iba a donar ¿Por qué? Porque básicamente Vos cuando jugás Una wager Uno contra uno Con un chabón Por ejemplo Que vive en Italia Y yo vivo acá en Argentina Si yo pierdo Y me hago el boludo Pumba Quiteo del discord Y no pago nada a nadie Total El loco no se va a venir De Italia A cobrarme 4000 pesos A no ser que sea un mafioso Pero bueno Básicamente Esto fue lo que Fue ocurriendo Ah Y me puse la valencia ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Lo busco gente? ¿Lo busco o no lo busco? ¿Lo busco o no lo busco? ¡Woo! ¡Nah! ¡Sai King! Reencarnado ¡Woo! ¿Qué te pasa? ¡Se pico! ¡Se pico! Ay amigo Te juro que no se me disparó Amigo No La estoy manqueando Gente La estoy manqueando La estoy manqueando Ya lo perdí Ya lo perdí Ya lo perdí Ya lo perdí El chabón Se salió En todas las ganas ¿Viste? ¡Ah! ¡Woo! ¡Amigo! ¡Qué frenético eso! Me he sentido un poco Analmente abierto Pero después dije No Tranquilo Gasty Concéntrate Trata de pegarle El buen tiro Le pegué Un lindo tiro La verdad ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los cuántos? Hasta los 5 Amigo ¡Uh! Amigo Esta es la última Si te gano Si te gano Anda abriendo la cola Digo la billetera Ah ¿Qué le puse? Amigo Igual el chabón Me reventó Los rotos También ¡Ay no! Pará, pará, pará Pará ¡Uh! ¿Qué le ¿Qué juego? Le saqué una banda Lo deleteé Pero el chabón También me bajó Una locura de vida Me puse Un bala Encima ¡Oh bueno! Amigo Se jugó piola Se jugó piola Tirdy Gracias Revenja Por los mil pesos Revenja Culeao Otros mil pesos Más de Revenja Amigo Pará Revenja No te vayas A la rebosta ¡Ué! Ahí están Cierren el orto Elemetrix Cerrá el ojete Nos cerró el orto A todos Todos decimos No, no va a pagar El uno versus uno Que se yo Pumba Las cuatro lucas Música Junts Regres Música 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 ¡Gracias!